Afortunadamente se resolvió porque él había decidido poner aranceles a mercancías mexicanas que se exportan a Estados Unidos en forma unilateral, tomó esa decisión, nosotros no estuvimos de acuerdo, sin embargo, hubo diálogo y llegamos a un acuerdo y se alejó esa amenaza y fueron más las cosas buenas para los dos pueblos, tanto para Estados Unidos como para México, que las diferencias que tuvimos con el presidente Trump y con el presidente Biden también, muy buena relación. Aquí aprovecho para recordar qué estamos planteando, no sólo para los demócratas, también para los republicanos. Estamos planteando que se regularice la situación de más de cinco millones de mexicanos que viven, trabajan, aportan al desarrollo de Estados Unidos y no tienen nacionalidad, es decir, no les han reconocido su nacionalidad, son más de cinco millones. Ahora que están las campañas me gustaría escuchar de algunos de los candidatos un planteamiento en ese sentido, sería muy bien visto por toda la comunidad mexicana, hispana, no olvidar que ya son nuestros paisanos, tanto los que vean tiempo viviendo en Estados Unidos como sus hijos, que ya nacieron allá, ya la población mexicana, de origen mexicano, es de 40 millones. También con el que se ayude en el tema migratorio a países que sus pueblos tienen que salir por necesidad, porque no tienen otra opción, no tienen otra alternativa. Es el caso de países de Centroamérica, del Caribe, la situación tan difícil de Haití y que pensábamos nosotros que debían destinarse para apoyar a estos pueblos pobres alrededor de 20 mil millones de dólares al año, porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no apoya a los países de América Latina, del Caribe, desde que lo hizo el presidente Kennedy con la Alianza para el Progreso. No ha habido un plan de apoyo a países pobres de América Latina y del Caribe y que esto ayudaría mucho a atemperar el fenómeno migratorio, es atender las causas, porque la gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Eso lo tratamos, tratamos también el tema de las drogas, lo del fentanilo, con la disposición nuestra de ayudar en todo, porque es un asunto humanitario, es un asunto muy grave que están ellos enfrentando y nosotros estamos comprometidos a ayudar para que no se se esté traficando con estas drogas, que son muy destructivas y están afectando mucho. Y tratamos otros temas, por ejemplo, lo del control de las armas. Aquí el general tiene los datos más frescos, pero creo que se han decomisado como 50 mil armas de contrabando, armas que entran de Estados Unidos y no hay ningún control en Estados Unidos. Él entiende bien esto, el presidente Biden ha estado insistiendo en que se reglamente…